Los espectadores han estallado contra Paz Padilla y la última cena, por lo ocurrido con una anguila en directo. Las anfitrionas en esta velada eran Alba Carrillo y su madre Lucía Pariente, y parte de la cena que prepararon la tuvieron que matar literalmente ellas con sus manos, algo que ha indignado a la audiencia llamando torturadores a la cadena. Una pecera con varias anguilas han sido las protagonistas de esta cena. Para prepararlas, Lucía y Alba tenían que matarlas mientras se movían. Unas imágenes que han quedado un tanto brutas para mostrar en Primetime. La sangre llega al río, decía Paz Padilla usando el humor para describir la situación, mientras Alba se lamentaba de tener que matar al animal. Al final, su madre fue la que cogió el cuchillo y le cortó la cabeza recordando cómo se hacen en los pueblos con las gallinas. Una vez muerta la anguila, la situación solo empeoró. Con sangre por todos lados, el cuerpo de la anguila seguía en movimiento, sin que Alba y Lucía se creyesen lo que estaba pasando. Está saltando la sangre. Es que es muy fuerte que se pueda mover una cosa sin cabeza, comentaba Alba. Muchos usuarios por Twitter atacaron al programa por la situación, ya que ahora en verano muchos aprovechan para ver el programa con sus hijos, y alguno de los pequeños quería imitar ese trato con sus animales domésticos, porque estaban viendo cómo lo hacían en televisión. Otros lo llamaban maltrato animal, y algunos se esperaban que lo próximo que traigan a la última cena sea la matanza al detalle de un cerdo, después de lo que acababan de ver. Aunque todos sabemos que los animales que comemos tienen que ser sacrificados, es cierto que hacer de eso un show se les ha ido un poco de las manos, ya que esto no se aleja mucho de lo que ocurre en una plaza de toros, que es hacer espectáculo de la muerte de un ser vivo. Dinos en comentarios qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, y nos vemos en el próximo vídeo.